Víctorio Calero, en directo para Real Madrid Televisión. ¿Qué partido espera mañana ante un gran Mallorca que viene de jugar la Copa del Rey y que está haciendo una muy buena temporada? ¿Qué partido? Un partido como siempre, difícil, partido competido, luchado, vamos a jugar contra un equipo que tiene un compromiso, una actitud colectiva extraordinaria. Entonces, nos esperamos un partido intenso e intentar deigualar lo que el equipo rival hace muy bien, que es el compromiso. ¿Qué tal, Carlos? Aquí Melchor Ruiz, de la cadena COPE. Mañana es el primero de los tres partidos que tenéis en nueve días, donde prácticamente os jugáis la temporada. Partido muy importante para la Liga, pero también pensando en el sitio a la vuelta de la esquina. Se está hablando de la posibilidad de hacer muchas rotaciones, pocas. Yo quería saber si entre ellas va a estar Militao y Rodrigo, que hoy, por ejemplo, no ha entrenado en el equipo. Bueno, Rodrigo no ha entrenado porque ha tenido un golpe ayer, pero va a ser disponible. Creo que toda la plantilla está disponible, todo ha recuperado. La prioridad es el partido de mañana. Es verdad que en esta semana no jugamos mucho. Todos los equipos nos van a jugar mucho esta semana. Tenemos la misma confianza que teníamos hace algunos días, exactamente la misma. Pensando que mañana es un partido vital para intentar deganar la Liga. Buenas tardes, Carlos. Sergio López para el Lás. Voy a insistir en la pregunta del compañero. Hoy justo se cumplen ocho meses de la lesión de Militao y lleva 244 días sin ser titular. ¿Mañana lo va a ser? Voy a hacer la misma respuesta. Está todo disponible. Voy a sacar el equipo mejor. Militao incluido. Hola, ¿qué tal, míster? Javier Raez de la cadena SER. Quiero preguntarle por Luka Modric, no por la renovación, sino por su estado de forma. Cada vez que le vemos el Bernabéu, que le ve a calentar, le aplaude, sale contra Sevilla, marca un golazo, sale otro día y cambia el partido. Está más como revulsivo y como hombre titular. No sé si la edad cuenta para usted o le ve como siempre. Yo lo que veo aún mejor, en su mejor momento, de forma física. Está muy bien. Él lo muestra todas las veces que lo meto, sea como titular, sea como revulsivo. Creo que es un momento físico muy bueno para él. ¿Qué tal, Carlos? Iba Martín, de Tokid Diario. Tras el partido contra el City, desde que llegó aquí Berlingham, todavía ha sido a Lagos. Y tras ese partido, a lo mejor ha sido la primera vez que Judo ha tenido que soportar alguna crítica. Yo te iba a preguntar cómo está, cómo le vistes tú contra el City. Y si eso que se habla del ritmo competitivo, porque ha jugado muy poquito en el último mes, lo echó en falta otro día contra los ingleses. Pero yo creo que Berlingham lo que ha bajado ha sido los goles que ha hecho, que han sido una sorpresa para todo el mundo. Lo he dicho, que ha marcado 20 goles en el primer tramo de la temporada. Ahora está haciendo su trabajo, que es de un interior, un media punta, no es de un delantero centro. Ha bajado poco el nivel de los goles, pero no es que ha bajado el rendimiento. Los últimos tramos ha jugado, porque ha jugado dos partidos con el equipo nacional, ha jugado contra Bilbao, contra el Athletic Club, entonces creo que no le falta nada. Solo puede ser marcar goles, pero yo creo que antes o después él vuelve a marcar. Hola, Mr. Pérez, Alberto Pérez Macero. Quería preguntarle por el partido del otro día, no por lecturas que saques, que hay veces que nos cuentas, oye, pues hubiera cambiado esto, hubiera hecho otra cosa, pero si le has dado muchas vueltas al partido después, estos días, después del... No, no, yo he tenido una opinión, como lo tienen todos. Lo bueno del fútbol es que no hay la universidad. Entonces, lo bueno es que cada uno puede opinar. Lo malo es que no hay examen, porque si yo hago un examen de medicina, me van a decir, mira, estudia y vuelve a septiembre, ¿no? En el fútbol esto es lo bueno que cada uno puede opinar y hacer su evaluación del partido. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días, Olivia Lorenzo del País. Le quiero preguntar por Nacho, me gustaría que me analizará su temporada y el momento actual en el que está el jugador ahora mismo. Gracias. Bueno, Nacho ha jugado muchos partidos, ha sido muy importante para nosotros, porque es Nacho, porque es un jugador siempre fiable. Cuando tú vienes muchos partidos, puede ser que hace más errores también. Pero sigue siendo un jugador con mucha confianza, con mucha experiencia, con mucha personalidad. Ha sido útil, va a ser útil y será útil en los próximos partidos. Buenas tardes, ministro José Luis Sánchez para Jueves de la Sexta. Ahora, en relación a lo que le ha dicho Alberto, ¿qué notas se pondría necesariamente en medicina con respecto al partido del otro día? Y quería preguntarle por una imagen que he visto, que ha estado cinco minutos hablando con Antonio Pintus, con el preparador físico, si ha hablado del partido de City, cómo vea el equipo y cómo vea Jules Pellingham físicamente, si ha hablado con Pintus de eso. No, no hemos hablado de esto. Creo que los datos físicos después del partido son buenos datos. Hemos hecho muchos sprintistas. A nivel físico creo que hemos estado bien. La verdad es que en la segunda parte hemos bajado un poco, pero también porque teníamos la ventaja del 2 a 1 y queríamos manejar. Creo que el equipo físicamente está muy bien. No tenemos problema en este sentido. Yo la universidad la puedo hacer, ¿sí? El fútbol, sí. Lo vaya a pasar el examen del fútbol. La ventaja del 2 a 1. Aquí viste el partido de Montbenitente Esports Brasil. En el juego contra el City hemos visto a Rodrigo más a la izquierda y Vinicius más centralizado. Nos ha dicho Rodrigo que habéis entrenado esto la semana o los días que habéis tenido antes. ¿Su idea es seguir con este plan con Rodrigo más a la izquierda y Vinicius más centralizado? Es una opción, una oportunidad también porque en este sentido Vinicius es muy humilde en este sentido porque ha entendido que podía ser bueno para el equipo. Él se ha jugado más por dentro porque él entiende muy bien que jugando más por dentro no necesita demasiado toque para marcar un gol. Es suficiente un movimiento rápido que él hace muy bien. Pero en la decisión obviamente he hablado con los dos y todos los dos estaban de acuerdo. Hola, mister. Buenas tardes. Miguel Ángel de Marca. Ha hablado varias veces de la felicidad, del alivio. Usted ha entrenado en las cinco grandes ligas, las ha ganado. ¿En cuál ha sido más feliz? ¿Cómo? ¿En qué liga ha sido más feliz? ¿Más feliz? Feliz, sí. Yo soy feliz aquí en el Madrid porque la suerte que tiene Madrid es el tiempo, el tiempo, la gente y, sobre todo, el Real Madrid. Hola, mister. María Morán para el golazo de gol. A mí me gustaría preguntarle qué le parece a usted que las grandes estrellas europeas estén hasta tan bajo nivel como Mbappé, Haaland, Bellingham. ¿Le extraña? Bueno, a ver, a ver, aquí hay que ser un poco, tener un poco más de calma porque la verdad es que puede ser que no han, estas grandes estrellas en la primera, en el primer partido no han, no han llegado a sus máximos niveles, pero hay otros partidos y cuidado con esto, cuidado con Alain, con Mbappé y con Bellingham. Hola, ¿qué tal? Aquí Juanma Sánchez de Radio Nacional. Quería preguntarle cómo puede influir que, mentalmente, para el partido de mañana, que el Mallorca venga de final de octubre y que el Real Madrid es de final de octubre y salga en el cuarto de final de las Champions, que no piense en otras cosas que no sea el partido de mañana. Gracias. Yo no sé de verdad lo que puede afectar al Mallorca a la derrota, yo no creo que va a afectar en ningún sentido porque tiene la oportunidad de volver, tiene un reto importante que es la salvación lo antes posible. Nosotros también, como he dicho, un partido para nosotros, un partido vital para intentar de ganar la liga lo antes posible. Últimas dos preguntas. Hola, Carlos. Aquí Guillermo Rey para The Athletic. Mañana está disponible, el martes no. Aurelien Someni ha jugado varios partidos ya de central. Mi pregunta es, ahora que vuelve Eder Militao y que puede ser titular, ¿sigue pensando que Aurelien Someni es una opción para la defensa? Gracias. Hemos entendido en estos periodos que ha jugado ahí, que puede jugar ahí, que es un recurso más que tenemos, teniendo en cuenta que es un gran pivote. Última pregunta. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Torib, en directo para Radio Marca. Cuando hemos preguntado por Militao, usted no lo descarta incluso de titular para el partido contra el City. Teniendo en cuenta, como decía Sergio, que hoy se cumplen ocho meses desde su lesión, ¿no crees un poco precipitado, arriesgado, ver a Militao, bien con Mulichi, bien con Jala, jugadores muy físicos, desde el inicio? Es un pensamiento esto, tenemos que pensarlo bien, pero tenemos que pensar también que él está muy bien físicamente porque ha trabajado mucho. Si yo veo bien un jugador, no es que estoy a contar los minutos o no, que ha jugado. Yo puse en una final de Champions que diera que creo que no había jugado ni un minuto porque lo veía bien. Obviamente no puede durar 90 minutos, es más complicado 90 minutos, pero yo creo que una buena parte del partido él la puede aguantar y lo puede hacer bien. Muchas gracias.